En Valledupar, la cirugía mínimamente invasiva es una realidad de hace varios años. Hacemos la primera cirugía de próstata por cáncer vial aparoscópica. Para esto vamos a contar con el apoyo de un urológo de la ciudad de Bogotá. La tecnología de la clínica permite realizar este procedimiento oncológico por mínima invasión, dándole al paciente unos mejores resultados con menor sangrado, menor estancia hospitalaria y un reingreso más rápido a su actividad laboral. La tecnología de la ciudad de Bogotá. Realizamos una prostatectomía radical en un caso de un paciente mayor de 60 años con un cáncer de próstata que después de haberlo estudiado en la consulta nos dimos cuenta que era susceptible de curación haciendo la exéresis o la cirugía por cáncer de próstata en este paciente. Bajo sangrado afortunadamente en la cirugía y bueno, todo el comportamiento de la anestesia y del evento quirúrgico fue exitoso y contemplamos ya después con lo que obtuvimos en cirugía que vamos a tener una recuperación muy pronta. Entonces se considera que es un caso exitoso al momento que vamos y esperamos continuar ascendiendo en este punto de beneficios en la cirugía mínimamente invasiva. Me sometí a una operación de la próstata en la clínica de alta complejidad de Bayupar. Pienso que nosotros los que sufrimos de ese mal no debemos estar buscando para hacernos esas intervenciones en otras ciudades, siendo que aquí en Bayupar contamos con esa clínica y con el gran número de médicos especialistas en esas operaciones, especialmente el doctor Maya que es un hombre extraordinario. Estoy muy agradecido de él, hasta la fecha me encuentro evolucionando muy bien, me siento contento, todo bajo control. Actualmente me encuentro realizando el control de mi operación en la clínica de alta complejidad y me encuentro bajo control al lado de mi familia.